amigos aquí tengo el mando de playstation 5 yo lo uso para jugar en la pc entonces sobre la carga de ello hay si buscamos en internet vamos a encontrarnos con algunos post pues que dicen que podemos aprovechar cargadores de celular de carga rápida como este que es de 25 watts este de 17 este por ejemplo 2 amperios este y aquí tengo este que es de un amperio 5 todos son de 5 voltios pero el amperaje cambia aumenta vamos a encontrarnos con algunos bots que dicen algo razonable y lo que dicen es que bueno él tiene su propio sensor podemos cargar de carga rápida lo conectamos un cargador de carga rápida y rapidito está listo para usar nuevamente y él tiene su propio soporte sus propios sensores que si la carga es demasiado ellos mismos la cortan y para evitar daños eso dice pero la recomendación que les doy desde este humilde canal es que está bien que use cargadores de celular claro que sí pero es mejor no usar de carga rápida aunque nos den deseo de cargar en 30 minutos porque en 30 minutos se carga alguno de carga rápida si podemos darnos un tiempo y esperar y no es urgente cargar nuestro control y lo queremos cuidar durante mucho tiempo que dure bastante la batería original que trae porque se le puede cambiar pero nunca es como la original mejor usemos un cargador de carga lenta que no sea tan baja yo estoy usando este que tiene 5 voltios y un amperio y es lo más recomendable que usted puede usar si es demasiado bajo el amperaje menor a 800 miliamperios igual puede causar un daño en el dispositivo y de igual modo si usa uno que tiene demasiado amperaje igual puede causarle un daño siempre los daños son a largo plazo no son a corto plazo o sea el problema no lo va a encontrar a ustedes en la primera semana en la segunda semana es más puede hasta soportarle un año con ese régimen de carga demasiado lenta cuando es menos de un amperio por ejemplo o cuando lo carga rápido con más amperaje que ese el daño lo va a usted a recibir en su control hasta varios meses después pero si quiere que su control y su batería le dure varios años sin problemas y no quiere estarlo cargando en la consola porque lo más recomendable siempre es usar la consola para cargarlo o usar el ordenador porque ellos traen un amperaje pues diferente más suave más liviano le recomiendo usar entonces un cargador un cargador que tenga al menos un amperio no más que eso ni no menos que eso por el amperio es más que suficiente para cuidar su control se lo recomiendo